Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizarnos siempre a través de la amplia red de emisoras de radio y televisión en la que estamos. También en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También queremos agradecer a las personas que desde el año 2006 sintonizan nuestros programas. Por cierto, en nuestra cuenta de YouTube está toda la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, para que los compartan a través de sus propias redes sociales. Hoy nos acompaña la directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, la doctora Adriana Bahamonde. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rafael. Si quisiéramos conocer las iniciativas más recientes del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, que además tienen un conjunto de actividades extraordinarias, y también quiero resaltar las actividades que realiza la doctora Adriana Bahamonde como directora del Centro de Arbitraje, pero también con responsabilidades adicionales, nacionales e internacionales, que quisiera que brevemente nos refieras esas actividades, por favor. Bueno, en cuanto a mis actividades en el rol de directora del Centro de Arbitraje, pues adicionalmente estoy en el Comité de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, de quien la Cámara de Comercio de Caracas es la sede, el capítulo nacional. También coordino el grupo del Menos 40 del Club Español del Arbitraje, donde acabo de moderar una mesa sobre la extensión del acuerdo de arbitraje en proyectos de infraestructura en Iberoamérica, en la ciudad de Panamá, en el Congreso de Capítulos Internacionales. Adicionalmente, pues soy profesora de pre- y posgrado en las universidades metropolitana y central, respectivamente. Y bueno, muchas de las labores que realizamos directamente en el Centro de Arbitraje son la de promoción y difusión de los medios alternativos de resolución de conflictos a través de talleres, publicación de separatas o de breves manuales, como lo es el ABC del Arbitraje, que perfectamente pueden descargar a través de nuestra página web en sus tablets o teléfonos inteligentes. Excelente. Y dentro de esas iniciativas que realiza conjuntamente con el Centro de Arbitraje de Caracas, hay unos eventos que queremos conocer, por favor. Nosotros regularmente, a través de nuestras redes sociales, publicamos diversos cursos y talleres que hacemos de actualización respecto a negociación y mediación, y especialmente sobre arbitraje. Ahora, un evento muy importante que tenemos todos los años, es un evento dirigido a los que son el presente y el futuro del país, es decir, los jóvenes estudiantes de derecho de toda Venezuela. Es nuestra competencia nacional de arbitraje comercial, donde los estudiantes de derecho de las distintas facultades a nivel nacional tienen la oportunidad de ser parte de un procedimiento arbitral simulado. Muy bien. Donde estas actúan, tanto como demandante como demandado, en dos fases, la fase oral y la fase escrita. La fase escrita, pues, presenta un escrito, valga la redundancia, como demandante, donde presentan sus argumentos, y uno como demandado, donde efectivamente se defienden esos, presentan sus contraargumentos. Los estudiantes que quieran participar en este evento, ¿qué acción deben realizar? Para inscribirse en la competencia, deben revisar las bases de la misma en arbitrajeccc.org, nuestra página web. En la parte superior encontrarán el link que hace referencia a la competencia, y ahí se despliega lo que tiene que ver con el cronograma. Este año ya arrancó, estamos esperando la memoria que corresponde a la contestación a la demanda, y en febrero tendremos las audiencias para las que te esperamos para la más amplia cobertura. Ahí vamos a estar. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido durante todos los años que han realizado esta competencia? ¿Cuántos años llevan haciéndola? Esta es la quinta competencia, tenemos cinco años haciendo la competencia. Ha sido una experiencia muy grata, las audiencias que necesitan la presencia de los estudiantes, pues ha tenido muy buena convocatoria con las universidades de Caracas, como la Central, la Católica, la Metropolitana y la Monte Ávila, principalmente. Sin embargo, hemos hecho un trabajo por incluir a las regiones y la Universidad de Luz, la Bicentenaria de Aragua y la Universidad de Carabobo, también son universidades, y la Gran Mariscal de Ayacucho, perdón. Muy bien. También son universidades que han participado. Nuestra idea es que esto siga creciendo, que el interior también puede hacer sede, y que además le demos el mismo tratamiento que le damos a nuestros procedimientos arbitrales, que es que no hay que venir a Caracas para llevar el procedimiento, sino que podemos utilizar todas las herramientas digitales que están a la disposición, como Skype, FaceTime o distintos medios. Y esa ha sido la experiencia también internacional del mundo global del arbitraje. Vamos a continuar conversando con la doctora Adriana Bamón, de luego la siguiente pausa. Ya regresamos. AXN Funtang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtang, la estrategia es la base de la ventaja.